Para la edición 2017 del Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado, FAOT, se anunció un homenaje póstumo al primer titular de la Secretaría de Cultura, Rafael Tobari de Teresa. Efectivamente, estamos pensando un homenaje al maestro Rafael Tobari de Teresa durante la inauguración. Ya lo estamos considerando el día viernes 20, durante la ceremonia de inauguración. Yo creo que en solidaridad, no solo a la Secretaría, sino en solidaridad al gremio y a ese hombre que ha dejado importante legado y que es considerado por muchos el gran impulsor de instituciones culturales en nuestro país. Efectivamente, el viernes 20, durante la inauguración, está considerado ese sencillo, pero muy sentido reconocimiento al maestro Tobari de Teresa. En el Palacio de Bellas Artes, el titular del Instituto Sonorense de Cultura, Mario Huelfo Álvarez Beltrán, informó que además de contar con más de 950 artistas de distintas nacionalidades, por primera vez se otorgará la medalla Alfonso Ortiz Tirado a una artista extranjera. Con ello abrimos la posibilidad de que los cantantes, cualquiera que sea su nacionalidad, puedan aspirar a este galardón alrededor del mundo. Se trata de la mesosoprano letona Elina Garanca, quien durante la última década ha destacado como una de las estrellas de más alto brillo de la ópera mundial, protagonista regular de las producciones más grandes del orbe. Álvarez Beltrán indicó que el objetivo de este año es superar las cifras del 2016, de rebasar los 70.000 asistentes e ingresos por cerca de 70 millones de pesos en 9 días de actividad. En la edición 2017 del Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado, que se llevará a cabo del 20 al 28 de enero de 2017, estarán presentes artistas de Bolivia, Chile, Croacia, Cuba, España, Estados Unidos, Guinea-Conakry, Inglaterra, Letonia, Puerto Rico, Rusia y México. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.